...del sitio del accidente. Salarios para nuevos profesionales. Una investigación del Ministerio de Educación estableció el salario promedio para recién egresados. El sueldo de enganche aumentó este año 26 mil pesos. Los médicos son los que tienen un mayor salario, 2 millones 162 mil pesos mensuales. Y los profesores son los que menos ganan, en promedio 935 mil pesos. El informe del Ministerio de Educación reveló que el año pasado obtuvieron un título de educación superior 228 mil 727 estudiantes. Las carreras con mayor demanda son Economía, Administración, Contaduría, Ingeniería y Arquitectura. Necesitamos profesionalizar el sector turístico. Es un sector que requiere administradores turísticos, es un sector que requiere especialistas en logística. Según el estudio, las carreras con mejores salarios de enganche son la medicina con 2 millones 162 mil 672 pesos, Ingeniería Industrial millón 585 mil pesos, mientras que la educación es el área con el menor ingreso, 935 mil pesos mensuales. Es muy claro que se relacione efectivamente con el crecimiento de la economía, el salario de enganche de los muchachos. 55% de los recién graduados son mujeres, frente al 45% de hombres. Pese a esta diferencia, ellas tienen un salario más bajo, en promedio 200 mil pesos menos que el de los hombres. La Patrullera Nacional.